El monumento a Hidalgo El primer centenario de la independencia Y me parece muy especial el lugar Porque estamos aquí amigos viendo al fondo Esta grandiosa obra Es de verdad grandiosa la obra que realizó el ayuntamiento Del licenciado Nicéforo Guerrero Con esta presa de la olla que es, como usted lo ha mencionado Un ícono de la ciudad Y los hechos hablan por sí solos Porque alguien decía que las buenas noticias también son noticias Claro que lo malo vende más, ¿no? Pero una cosita mala vende más que 20 mil buenas Pero aquí estamos viendo ¿Quién nos podía decir esta magnífica obra que hizo usted? Aquí tenemos la cortina y la presa Bueno mire, son dos cosas Uno fue restablecer la cortina Tal y como se construyó En 1746-1736 Y esta cortina se elevó En el 1800 Y quedó una fisura Que fue la que arreglamos y quedó perfectamente Ya no tiene filtraciones Se arreglaron los barandales Y por otro lado el embarcadero Que es una zona de mucho agrado para los guanajuatenses Se generó con un diseño Que aprobó el Instituto Nacional de Antropología Y bueno, todavía nos falta mucha agua por llenar Porque le sacamos 70 mil metros cúbicos de tierra Lo cual quiere decir que ahora la presa Va a tener 5 veces más agua Que la que tenía Antes del desasolve total de la presa de la olla Nos falta arreglar el Florencio Antillón Las partes laterales de la presa Y yo creo que esta será una obra importante Para los guanajuatenses Los próximos 100 años No, claro, y aparte para los amigos Que nos ven en cualquier lugar del mundo Esto es muy histórico Porque para Guanajuato Para la ciudad y para el estado Es un ícono Es un símbolo muy especial Fue el primer recinto de agua Y de aquí se llevaba hasta el Baratillo Y ahí estaban precisamente los hidrantes Que llegaban los murros Para entregar agua A las diferentes comunidades O barrios de la ciudad Incluyendo desde luego La parte del centro de la ciudad Es la obra hidráulica de Guanajuato Más importante Y después la esperanza desde luego Que también hay que meterle mano Y aquí con el embarcadero Que estamos aquí precisamente En este lugar Pues como pueden ver amigos Y ya la gente puede estar más a gusto El turista puede ver Un lugar muy agradable Quedó muy moderno Muy funcional Que combine ese contraste De algunos toques modernos Así es Con la atalaya antigua La cortina que pueden ver ustedes Ahí la cortina Perfectamente bien Al fondo La cortina ya renovada De concreto para evitar Ya llegan a los patitos Realmente algo maravilloso Señor presidente Y una cosa Lo hizo en tiempo récord ¿No? Pues sí Porque la verdad Tuvimos que desasolvar Tuvimos que meternos A la segunda etapa De manera precipitada Para aprovechar precisamente El vaciado de la presa Y ahorrar los recursos Para los próximos ejercicios Y de esta manera Hacerla en menor tiempo Del que se había previsto Se ganó un mes y medio En lo previsto de la obra Sí, porque fue histórico eso Porque las obras generales Son larguísimas Aquí en Guanajuato Estábamos acostumbrados A que eran obras faraónicas Pero decíamos que no Por la gran necesidad Sino porque tardaban siglos En construir Y esto fue mucho Muy rápido Esto fue muy rápido Y de la misma manera Logramos terminar San Renovato Con lo cual Todo el sistema De la presa de la olla Queda integrado La presa de Asolves Y esta Que es la presa El deleite De los guanajuatenses Amigos, pues en todo el lugar En cualquier lugar del mundo Que nos estén viendo A través de Youtube Y también de nuestra página www.diasiete.com.mx Y en internet Vengan a Guanajuato A disfrutar Porque aunque alguien Hable de cosas escandalosas Y les guste ver cosas feas Aquí estamos en los hechos Y la presidencia No pierde tiempo Y nos gusta venir a los hechos Para demostrar Que lo que se dice Es porque está aquí comprobado Aquí está comprobado No se lo vamos a platicar Gracias Continuamos en otro lugar Señor presidente Desde luego Gracias